Hay amigos míos, abróchense los cinturones porque hoy les traigo algo brutal. Mira, hace dos o tres días sin que nadie se diera cuenta en medio de todo este fracaso del Team Aceres, Canel le dio una entrevista a un canal de YouTube árabe. Una entrevista brutal. Fíjate tú que vamos a videoreaccionar a un fragmento, un fragmento donde le preguntan por las protestas del 11 y el 12 de julio de 2021. Oye, prepárense, prepárense, porque es una de las cosas más cínicas que he visto en mi vida. Este hombre en esa entrevista hace un derroche de manipulación. Se burló de los cubanos, se burló de las madres cubanas, se burló de los muchachos presos. Mintió así descaradamente a borbotones así, pero además no se pueden perder esta videoreacción porque en esta misma entrevista, señores, Díaz-Canel se descubre a sí mismo. El propio Díaz-Canel reconoce que es un gran mentiroso. Lo cogimos de atrás para adelante. Nadie se ha dado cuenta de este detalle. Y mira, debería ser un escándalo mundial porque sin darse cuenta, Canel revela que toda la narrativa que ellos han diseñado así alrededor de estas históricas protestas es una narrativa falsa. Señores, descubrimos esto gracias al propio Miguel Díaz-Canel. Prepárense, mira, comenzamos. Y una parte de la gente, como es natural en Cuba, hacen reclamos. Y aquí hay todos los mecanismos y todos los espacios para que la población pueda reclamar en situaciones con las cuales tiene algún criterio. Pero aquí funcionaron otras cosas porque no fueron protestas pacíficas. Y la vida demostró después cuando investigamos y cuando pudimos conocer todo lo que estaba detrás de esto que hubo personas que hasta fueron pagadas para realizar protestas en forma de hechos vandálicos aquí en Cuba. Y eso pasó el 11 de julio. Hubo personas que salieron confundidas, algunas pagadas, a hechos vandálicos que no eran protestas pacíficas. Ya era el asalto a comercio, agresión a las fuerzas del orden público, tratando de quebrar la estabilidad social, tratando de romper uno de los elementos más fuertes que aprecia la población cubana, que es la tranquilidad ciudadana en nuestro país. A ver, a ver, a ver, a ver, mira. La primera grandísima mentira es que dice que en Cuba hay espacios y mecanismos para protestar. Señor, no diga esa mentira tan grande. Ya vimos todo el despliegue policial y militar cuando toda aquella historia de la marcha pacífica convocada por Archipiélago, por Junior García, que hasta brujería le tiraron al chiquito y militarizaron el país, carros de combate, patrullas de policía, alarma nacional, ejercicios de guerra. Pero por favor, es más, mira, no, este 8 de marzo prohibieron una marcha pacífica de mujeres. El año pasado prohibieron una marcha de los animalistas contra el maltrato animal. Son históricas las golpizas a las damas de blanco por caminar pacíficamente por la calle. El profesor Pedro Albert estuvo preso casi un año por caminar él solito, solito por la calle en señal de protesta, protestando por los presos políticos. Casi un año preso. Entonces ya vemos aquí que este hombre empieza diciendo mentiras, pero mentiras demasiado bajas, demasiado sucias. Pero seguimos, seguimos que ahora viene el pollo del arroz con pollo. Mira esto, la segunda gran mentira de Canel y la que vamos a destruir en este video es que él dice que las protestas no fueron protestas pacíficas. No, no, no. Él dice que fueron protestas llenas de vandalismo, que hubo muchas personas pagadas para destruir tiendas, para atacar a la policía. Guarden este dato porque toda esta muela de esas protestas llenas de violencia, llenas de vandalismo por todos lados. Ha sido la gran justificación del régimen para todas las atrocidades que ha cometido luego. Es la gran justificación que le ha dado al mundo. Y ya verán que más adelante el propio Díaz Canel se va a destrozar. Guarden este dato. Vamos a ver otros fragmentos donde sigue mintiendo sin ton ni son. Aquí, a diferencia del mundo o de otros lugares del mundo, no fueron las fuerzas del orden interior ni las fuerzas armadas a sofocar con represión esas protestas. Aquí una parte importante del pueblo revolucionario salió a defender la revolución a las calles. Hay gran poder divino, amparame, este hombre tiene la soberana desfachatez de decir que no sacaron las fuerzas del orden interior ni las fuerzas armadas. No, 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 no. O sea, que el 11 y el 12 de julio ni la policía ni los boinas negras salieron a reprimir. No, no, que va, eso es mentira. Oye, es que ser muy desvergonzado para decir una cosa así con tantos videos que hay pululando por todas las redes sociales, por todo el planeta, la policía tirando tiros, la muerte de Dubis Laurencio, los boinas negras dando tremendas palizas, rompiendo cabezas. Hay que ser, pero muy, pero que muy descarado para decir una cosa así después del audio que se filtró hace poco, donde se descubrió que aquel 11 de julio activaron la operación militar Baragua, que daba luz verde para dar golpes y para motorizar a todo el aparato represivo. Desplegamos a partir de ahora el plan Baragua. Si hace falta dar un empujón con el palo a la bandera, damos el empujón con el palo a la dos parras, tienen que estar listos para si hace falta. Pero además, señores, ese día los cubanos descubrimos una cosa terrible y es que toda la sociedad cubana es una sociedad paramilitar. Descubrimos que todos los barrios de Cuba están llenos de chivatones civiles que son esbirros paramilitares así hibernando, esperando ser despertados para cometer atrocidades. Oye, toda Cuba se dio cuenta de eso, que junto a la policía y junto a los boinas negras te puede caer a golpes el bodeguero, el borracho de la esquina, el chivatoncito de barrio, los factores de la comunidad, delegado, tu vecino, tú sabes lo que es descubrir de pronto que tu barrio entero está lleno de gente dispuesta a masacrarte, que basta una orden de combate del falso presidente. Pero además el cinismo de Canel es brutal. Él mismo fue el que convocó a la violencia. Eso está grabado y fue una cosa que además horrorizó al planeta entero. Pero la orden de combate está a la calle, los revolucionarios. Qué clase de escaro. Pero vamos a seguir con las mentiras que todavía falta, espérate. Pero había todo un guión montado por el imperio. El guión era buscar de que hubiera un estallido social que le diera al gobierno de los Estados Unidos el pretexto por la necesidad de un ayudo humanitario en Cuba. Y ya nosotros sabemos cómo humanitariamente Estados Unidos ayuda a los países del mundo. Candel y pica pica. Este hombre diciendo que las protestas en Cuba fueron organizadas y preparadas por los Estados Unidos que si un guión del imperio, es una cosa delirante, que si Estados Unidos buscaba un estallido social para después que si una ayuda humanitaria. Señores, todo esto es al revés. Piensen por cabeza propia, el estallido social se lo ha estado provocando Cuba a los Estados Unidos. Con la perra crisis en la frontera, con más de 300 mil emigrantes cubanos, miles de balseros, media Cuba escapándose a los Estados Unidos. Invasión en masa a Miami por cielo, mar y tierra. Pero además, señores, la ayuda humanitaria ya a Estados Unidos se la da a Cuba a través de las recargas y las remesas, que es lo que mantiene a ese sistema. Los millones y millones y millones de dólares en recargas y remesas. Más el pollo, más de todo. Ya a Estados Unidos le da ayuda humanitaria a Cuba, permitiéndole a Western Union operar dentro de Cuba. Ya para colmo, la mayor ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba. Es toda esta historia del parol, que si los patrocinadores, pero encima te digo más, toda esta ayuda humanitaria a quien afecta verdaderamente es a Estados Unidos, que tiene que recibir a un montón de gente. Y dentro de ese montón de gente, una pila de chivatones infiltrados y toda esa gente, chivatones incluidos. Bueno, Estados Unidos tiene que ver cómo esa gente se busca trabajo, casa, esa gente que tiene que alimentarse. Eso es un grandísimo problema para los Estados Unidos, que hasta tiene que usar los impuestos de la gente trabajadora, del contribuyente, para sostener todo ese flujo migratorio, flujo migratorio de cubanos que se escapan de Cuba. Porque el sistema cubano es un asco. Y por la mala gestión de Díaz Canel, que él mismo aceptó que ha fracasado. Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. ¿Lo dice él mismo? ¿Ya lo vieron? Y los platos rotos de todo este desastre, quien los está pagando, es Estados Unidos. Pero este hombre sigue diciendo que el 11 de julio fue una cosa inventada por el imperio para desestabilizar a Cuba. Cuba vive desestabilizada. No hace falta el imperio. No tienen economía, no tienen termoeléctrica, no tienen futuro, no tienen agricultura, no tienen carne, no tienen picadillo. Todo se derrumba. Viene un cicloncito y todos se ponen a temblar. A Estados Unidos no le hace falta desestabilizar a Cuba, si ya Cuba es una vieja con colorete en una pata. Y no en una pata, para en el juanete. Por favor, Estados Unidos, repito, lo único que hace es mandar pollos, recargas, remesas y recibir a miles y miles y miles de cubanos. Pero no, espérate. Vamos a seguir escuchando falacias y mentiras. Entonces, se producen esos acontecimientos. Esos acontecimientos tenían como guión que si Cuba convocaba a la población a defender la revolución, entonces estábamos convocando una guerra civil. Para nada, aquí nadie salió con armas a reprimir a nadie. Si intervenían las instituciones armadas, es que había represión policial y armada. Canel, 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 compadre, la violencia no fue ningún guión del imperio. Tú convocaste a una guerra civil. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Tú enfrentaste a los cubanos, cubano contra cubano. Tú fuiste el que llenó las calles de violencia. Pero te digo más, pero en un momento, ya mira, la camahanancia, vamos a virártela para atrás. Si eso fuera verdad, si toda esa violencia y toda esta historia fue un guión del imperio, entonces usted es un guanajo sobrenatural porque caíste precisamente en el guión que el imperio había diseñado. El imperio quería violencia. Tú desataste la violencia. Entonces eres un grandísimo inepto. Un tipo fácil de manipular porque el mundo entero te vio convocando a los revolucionarios a una guerra civil. La orden de combate está dada. Te vieron, caíste en el plan del imperio. Se dan cuenta de las anormalidades de este hombre. Hasta tratando de defenderse, echándole la culpa al imperio, termina siendo el idiota de la película. Pero encima, descaradamente, te dice que nadie salió con armas a reprimir a nadie. Ve acá, chico, y los revolucionarios con palos. Los palos de qué eran? De poliespuma. Las pistolas y las escopetas de la policía y los boinas negras eran de juguete. Las patrullas y los carros militares eran de juguete, de cuerda. Pero espérate, que dice Canel que la represión armada, los tiroteos, que todo eso es una mentira orquestada por el imperio. O sea, la muerte de Dubis Laurencio es una mentira del imperio. De verdad, los tres balazos en la barriga de este hombre, Osiris José, son un cuento del imperio. Esa cicatriz grandísima es una mentira de los Estados Unidos. Ay, Dios mío. Los testimonios de Gabriela, los testimonios de Leonardo Negrín, los abusos con Jonathan Farrar, con Andy García, con todos los presos políticos, las torturas en las prisiones. Todo eso fue un guión del imperio. Hay que tener la cara dura, Canel. Este hombre se está burlando aquí de Cuba completa, de las familias cubanas, de las madres cubanas, de tantas madres que hemos visto llorando en estos últimos tiempos. Pero espérate, que ahora viene lo más fuerte, lo más fuerte, lo que tú estabas esperando desde el principio de este video. Mira esto. Y después, la otra parte del guión era cuando personas fueran juzgadas por la ley, como haría cualquier país del mundo ante situaciones de hecho vandálico decir que había presos políticos por ideas en contra del régimen, como ellos nos pintan. Y aquí a nadie se apresó, ni nadie tuvo un proceso judicial por protestar contra la situación en Cuba. Las personas, que fue un mínimo de personas, que fueron llevadas a procesos judiciales con debido proceso, fueron por hechos vandálicos, por hechos vandálicos, no por manifestaciones pacíficas y no tampoco por manifestaciones en contra del gobierno. Sencillamente porque cometieron hechos vandálicos, hechos que ningún país permite a nivel social. Señores, deténlo todo, páralo todo y escúchame ahora. Hay dos mentiras en este fragmento que tienen una importancia capital. La primera mentira, Canel está diciendo que ellos no metieron preso a nadie por manifestarse pacíficamente, que eso es mentira, que en Cuba no meten preso a nadie por manifestarse pacíficamente, que las personas que ellos apresaron fue por vandalismo. Lo dice Canel y esta entrevista se queda grabada. Moraleja, ahora mismo todos los cubanos entonces pueden organizar por toda Cuba manifestaciones pacíficas que nadie los puede coger presos. Lo dice Canel, no lo digo yo, ustedes ahora mismo pueden preparar manifestaciones pacíficas desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maizy, que si ustedes no cometen ningún acto de vandalismo, nadie los puede meter presos según el propio Miguel Díaz Canel. Así que mira, tomen la iniciativa, este dato es crucial, quedó dicho por él en una entrevista grabada en un canal de YouTube árabe. Pero ahora viene la mentira mayor que debería ser además una cosa viral, que debería ser vaya primera plana en todos los periódicos del planeta porque el propio Díaz Canel se coge de atrás para adelante, él mismo se desmiente. Mira, escuchen esto, la narrativa del régimen y de Canelo siempre ha sido que las protestas del 11 y el 12 de julio fueron protestas llenas de violencia, protestas llenas de vandalismo. Sin embargo, hay un pequeño detalle en este fragmento que les puse que muy poquito se han dado cuenta que lo desmiente todo todito. Escuchen este pedazo, este fragmento, estos segundos, escúchenlo de nuevo con toda atención. Las personas, que fue un mínimo de personas, que fueron llevadas a procesos judiciales con debido proceso, fueron por hechos vandálicos. ¿No te enteraste tampoco? Pues mira esto, Díaz Canel dice que las personas enjuiciadas no fueron por política, fueron por hechos vandálicos. Pero hace una acotación que lo destruye por completo. Dice que fueron un mínimo de personas. ¡Bum! Un mínimo de personas. Aquí está la grandísima verdad, acaba de entenderlo. Si fue un mínimo de personas las que cometieron vandalismo, entonces las protestas no fueron violentas. Entonces las protestas no estuvieron llenas de vandalismo. Si fue un mínimo de personas. ¿No acabas de entender? Entonces, la inmensa mayoría de las protestas sí fueron pacíficas. La inmensa mayoría de los cubanos se manifestó de manera pacífica. Esto lo ha revelado el propio Díaz Canel y por lo tanto desmiente toda la narrativa del régimen de protestas violentas, de vandalismo, que si el plan del imperio, todo eso es mentira. Si el propio Canel acaba de aceptar sin darse cuenta, si acotó así, sin darse cuenta y se desmintió el mismo. Dice que fue un mínimo de personas, mínimo de personas. Misterio resuelto y mentira descubierta. Las gigantescas protestas a nivel nacional del 11 y el 12 de julio de 2021 pidiendo el fin del comunismo, patria y vida fueron protestas pacíficas y solo un mínimo de personas cometió vandalismo según el propio Miguel Díaz Canel. Moraleja, toda la propaganda del régimen ha sido una gran mentira y te lo ha demostrado el propio puesto a dedo. Amigos míos, brutal, este tipo es un seboruco. Lo cogimos, lo cogimos, lo cogimos. Más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo. Mira, comparte este video, mándaselo a tu gente, suscríbete corriendo a YouTube, activa la campanita, vamos a seguir destrozando a estos dinosaurios con sus propias palabras porque más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo. Díaz Canel cayó en su propia trampa, en su propia ratonera. Que este video lo vea todo el planeta. Lo cogimos con las manos en la masa. Así que, beso y hasta la próxima.